Bueno, lo ven ahí también a nuestro compañero, a nuestro ex compañero, Luis Otero, que está allí dando notas con los medios ahora. Y también estaban entre otras personas, bueno, por supuesto el intendente, ¿no? Ramiro Taliaferro. Y veíamos también a Carolina Píparo, que se hizo presente aquí. Está Alberto Acef, entre otras de las personas que hemos visto. Y bueno, como les decía y contaba hasta ahora, esto es un ambiente en el cual está todo muy tranquilo, pero que están esperando que aparezca la gobernadora, cantan, por supuesto, y sobre todo, digamos, gritan el lema que ha llevado Cambiemos en el torno de la campaña, que es el sí se puede, eso es lo que más se puede escuchar entre la gente. Y bueno, como les decíamos, aquí estamos presentes. Si quieren, Mariana, si tienen tiempo, díganme, nos acercamos a la gente. Sí, claro, te seguimos, Mariana. Y intentamos hablar con ellos. ¿Sí? Te seguimos, recordá dónde estás, en qué parte, Marón. Dejaron, de una manera, Plaza San Martín, frente a la municipalidad. ¿Sí? Vamos a hablar con las personas que se acercaron. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Sí se puede! Bueno, ¿por qué decidió venir a la plaza hoy? ¡Sí se puede! Porque es el cumpleaños de la señora Bernabéu. ¡Sí se puede! ¿Es solamente el cumpleaños? No, porque los voté y los voy a seguir votando. ¿Cree que es necesario demostrar el apoyo en la plaza? ¡Sí se puede! Sí, seguro, seguro, sin lugar a dudas. Bueno, hasta ahora no se había dado, ¿vieron? Este tipo de manifestación pública frente a la municipalidad, creo que es una de las primeras veces que se da aquí en Morón. Y pienso que es porque ella es nacida acá en Morón. Es nuestra y es gobernadora. Muy bien. Nos representa. ¿Es de acá por el barrio usted? Sí, de acá de Morón. Bien. Llegó tempranito hasta primera, aquí es contra la valla. De Wilde nosotros. De Wilde, bueno, bastante más lejos. ¿Por qué se vino desde Wilde? Cuénteme. Porque amo la libertad y la democracia. Y quiero a María Eugenia, a Mauricio y a la reta de por vida. Basta de los cacas. Basta de los cacas. Buenísimo, también. Soy de acá de Morón y estoy apoyando para ver si podemos dar vuelta a la historia. Tenemos que ganar. A ver, le pregunto, más allá de, por supuesto, de su simpatía, ¿no? De que está aquí apoyando a la gobernadora. Son 17 puntos. ¿Y objetivamente cómo lo ve? La diferencia es muy grande. Lo veo medio difícil todo esto, pero yo pienso que vamos a salir con el apoyo de la gente. Tenemos cosas que nos han dado muy bien. Por ejemplo, tenemos cloacas, tenemos la buena iluminación. O sea que, especialmente por el intendente, que nos dio bastante en tres años, que es poco tiempo, hay que darle una oportunidad. Que cuente con mi apoyo porque yo lo voy a seguir, le voy a dar un voto de confianza. Muchas gracias, señor. Bueno, alguna de las personas que están aquí, realmente la política ha cambiado bastante en estos últimos tiempos, Marina, al punto tal de que un funcionario o un candidato puede llegar a generar este tipo de adhesión. Que la gente se junte, no hablamos solamente de los candidatos, en este caso de Cambiemos, de cuál es la marcha de hoy. Pero en general, cada vez que se da algún tipo de, digamos, de acto, se puede ver a gente que realmente quiere estar cerca, ya sea del candidato o del, digamos, del funcionario. Y esto ha cambiado bastante el paradigma en lo que ha sido en los últimos tiempos en la participación, sobre todo en las calles, ¿no? Se ha visto más en el último tiempo. Y ahora lo estamos viendo en el cumpleaños de la gobernadora María Eugenia Vidal. La excusa fue este día para convocar a esta marcha. Y aquí están concentrándose, entonces, en la Plaza San Martín, frente a la municipalidad, esperando que la gobernadora llegue y salga a saludarlos.